Si yo bajo los tipos de interés, ¿qué es lo que pasa con el consumo? Aumenta. Si aumenta el consumo, aumenta el beneficio de las empresas. Si aumenta el beneficio de las empresas, ¿qué pasa entonces con la inversión? Aumenta. Aumenta la inversión, se hacen naves más grandes, vengan más polígonos, otros países, tal. Y si aumenta la inversión, ¿qué pasa con el desempleo? Disminuye. ¿Y qué es lo que hemos hecho todos y cada uno de nosotros con nuestra primera nómina? Gastarla a gastarla, ¿sí o no? Venga, a consumir, a consumir, a consumir. ¿Y qué facilita esto? Consumo, inversión, desempleo, tal, tal, tal. Es lo que hemos hecho todos. Perfecto. Entonces, todo problema viene solucionado, ¿por qué? Por la bajada del tipo de interés. Pero ahora bien, el consumo, ¿qué diríamos que es? La demanda, la demanda de productos, y la inversión, la oferta de productos. Sería la demanda, y sería la oferta. Pues ahora os voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto tiempo tardo yo, cuando voy a decir de compras, en comprarme cuatro camisas, cuatro corbatas, cuatro trajes, cuatro cinturones, cuatro zapatos, y cuatro calcetines, cuando voy de compras? ¿Cuánto tiempo tardo? Soy hombre, ¿eh? En diez minutos, ¿sí o no? Entras a la tienda, y dices, ui, camisa, traje, tal, tal, dices a la persona que está ahí encargada, oye, cuatro distintos, combina colores, y luego, ¿qué es lo que haces tú? ¿Visa? Tic, 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 y adiós. Y dices, uf, qué bien tú, uf, ya me he provocado urticaria, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto tarda en consumirlo? ¿Poco? Ah, y en producirlo, se tarda algo más de diez minutos. Entonces, si se tarda algo más que diez minutos, ¿qué pasa entonces? Si la demanda va más rápido la oferta, ¿qué pasa entonces? Aumenta los precios. Un fantasma escondido en la economía, ¿sí? Que se llama inflación. Y la inflación se puede medir en varias variables. El IPC, el IPC armonizado y el IPC subyacente. El IPC, índice de precios al consumo. Lo que se consume, lo que se come, tal, 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 lo que se come. Cuando vamos al supermercado, siempre nos hemos pensado, uy, la persona que tengo aquí delante, la persona que me está pasando los productos, es el pipipipip, pipipipip. ¿Todo eso dónde va a parar? Pues no nos lo diré. Todo eso va a parar a un mega ordenador central que tiene el ministerio y mira que está consumiendo esta persona, que está consumiendo esta otra. ¿Y qué es lo que hace? Una cesta de consumo, una cesta de consumo promedio. Dice, en promedio voy a coger los 471 productos más consumidos por la gente y voy a ver qué es lo que pasa con esos productos. Voy a tomar una cesta consumo y voy a ver producto a producto, ¿qué es lo que hace mes a mes con los precios? Pues ese es el IPC. ¿Está incluida la vivienda? No, porque la vivienda no se considera consumo, sino que se considera inversión, debido a su alto coste. Entonces, en el IPC no recoge el elevado precio de la vivienda. Y el del café, que ha subido el doble, sí, pero claro, ese café dentro de la cesta es risorio. Pues muy bien, eso es el IPC. Es el IPC español. El IPC armonizado, pues esa armonía es a nivel europeo. No somos tan europeos todos, pues eso, la armonía es lo mismo que el IPC, pero a nivel europeo. Entonces, un pequeño ejemplo. El pan de molde. El pan de molde. Aquí comemos un pan de molde, blanco y normalmente sin corteza, tal cual. Y si nos vamos a Alemania o a los países nórdicos, por ahí. ¿Qué tienen? Un pan de molde, ¿eh? Comen un pan de molde negro. No sé si habéis visto alguna vez un pan de molde negro, con semillitas, tal cual, ¿sí? Y dices, uff, no sé si lo habéis probado, ¿eh? Yo lo pruebo una vez y dices, mmm, qué bueno, ¿no? Porque a lo que me lo ofrecía un alemán. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero, ¿qué pasa? ¿Lo vemos aquí en casa de todos los españoles? No. Pues el IPC armonizado, es el IPC de todos los europeos. Y este producto en concreto se come mucho en países no europeos, podríamos decirlo, por lo que está incluido dentro de esa cesta de consumo, que a diferencia de España, no está incluido. Por lo que este IPC armonizado es todos los productos o la cesta de consumo promedio de los europeos. El IPC subyacente, ¿qué es el IPC subyacente? Es algo tan simple como el IPC, menos los productos alimenticios, menos los productos energéticos. ¿Por qué elimino del IPC los productos alimenticios y energéticos? Por una razón muy sencilla. La fruta, ¿cara o barata? Cara. El kilo de limones, ¿qué? Uff, uff, ya no comemos limones, ¿vale? Pero ¿por qué? O los tomates, ¿qué? ¿caros o baratos los tomates? ¿caros? ¿Y los tomates son caros porque todo el mundo se ha ido a ese pueblo de Valencia a hacer la tomatina, tal cual, y una guerra? ¿O todo el mundo se ha ido, no, es que la cultura mediterránea, el pan con tomate, tal cual, vayamos a comer tomate. ¿Ha sido provocado porque todo el mundo quiere más tomate? ¿O por qué? ¿Una mala cosecha? No llueve, no hay cosecha, no hay terrenos, no no sé qué, hace demasiado sol, hace demasiado frío, hace demasiado no sé qué. Eso lo que produce es que los alimentos, la oferta de alimentos se reduzca, la misma demanda, menos oferta, produce inflación, aumento de precios. Como todavía no podemos controlar el tiempo, todavía porque todo vendrá, al final, los puertos alimenticios, como no los controla el hombre, los eliminamos. Y los energéticos, España, es un país que importa energía o que vende energía a los extranjeros. ¿Qué importa? Claro, ¿quién controla el precio del barril? ¿Nosotros? Decimos, eh, aquí hoy el transporte es muy caro, tal, 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 a partir de ahora la gasolina valdrá medio euro, y el barril, 30 euros, 30 dólares el barril. Lo podemos hacer, eso sí, pero nos harían caso. Los árabes, que son los mayoría que tienen la energía, dirían, sí, 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 muchas gracias, muchas gracias, pero yo lo voy a poner al precio que yo quiero. Entonces, ¿eso qué me provoca a mí? Una inflación. Una inflación. Entonces, elimino del IPC aquellos valores que directamente la persona de aquí no los puede afectar. Los puertos alimenticios y los puertos energéticos. Eso es el IPC subyacente. Este es aquel IPC que el Banco Central mira, observa, para saber si la inflación de otros productos han trasladado a la economía. Es el IPC subyacente. Muy bien. Llegados a este punto, os hago la siguiente reflexión. Si os vais por la calle, imaginaos por las ramblas, paseando por las ramblas, y a una persona que no conocéis de nada, ¿de qué no conocéis de nada? Le decís, ¿inflación? Sin conocerla de nada, ¿eh? Inflación. ¿Qué es lo que recibiréis a cambio? Una colleja, ¿sí o no? Inflación, yo, placa. Pues deflación, ¿no? Ah, deflación, sí. Claro, porque si inflación se asocia a una palabra antipática, ¿no? ¿Qué sería deflación? ¿Una palabra qué? Simpática. Deflación. ¿Qué es la deflación? La deflación es bajada de precios. Ah, qué bien, como los pisos, ¿no? Sí, sí, bajada de precios. ¿Qué significa bajada de precios? Que no te compres esto hoy, porque mañana te será más barato. Entonces, ¿qué pasa con el consumo? ¿Baja o se para del todo? Se para. Entonces, si se para el consumo, ¿qué pasa con los precios? Que bajan todavía más. Entonces, ¿la conclusión qué es? Para la economía, ¿qué sería bueno? ¿Inflación o deflación? Una inflación. ¿Y palabra simpática o antipática? Pues depende. Una inflación controladita, simpática, y una antipática sería una descontrolada. La inflación yo la defino como un pitbull. Ese perro. ¿Qué es? ¿Un perro dócil o agresivo? Pues depende. La inflación realmente es un pitbull. No sé si lo habéis visto. ¿Dónde está ese pitbull? Delante de cortingles. No sé si habéis visto ahí el cortingles cuando entras al cortingles. Fijaros un día de estos que hoy vayáis. Y hay un pitbull. Hay un pitbull. Nadie lo ve, ¿eh? Yo tampoco, que se lo esté loco y lo ve. No, 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 no. Está ahí el pitbull. ¿Hay un pitbull? Y está. ¿Y a quién muerde? a toda aquella gente que sale con cuatro bolsas de corte inglés. Uy, te compras tal, 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 tal. ¿Y qué hace? Entonces, el pitbull. ¡Uy! ¡Pah! Le muerde. Claro, a mí sí me muerde la persona. Cuando voy a corte inglés, ¿voy a volver a ir a corte inglés? No. Pero, ¿qué ocurre con el perro? ¡Uy! Cuatro bolsas. ¡Pah! Muerde. Veo otra de cuatro bolsas. ¡Uy! ¡Pah! Muerde. Hostia. ¿Y el perro cómo está? Entonces, ¡uy! Se empieza a poner, ¿qué? Cachondo el tío, ¿no? Hostia, tal. ¡Uf! Está mordiendo, está mordiendo. ¡Uf! Cuatro bolsas. ¡Pah! 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 Total, que nadie quiera de cuatro bolsas. No hay gente de cuatro bolsas. ¿Cómo está el perro? Empieza a estar, ¿qué? ¡Nervioso! ¡Uy! ¡Hostia! No hay de cuatro bolsas. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? A los de tres. Claro, estoy nervioso ya. He mordido a todo el mundo ya de cuatro bolsas. Pues, al de tres bolsas. ¿Y qué es lo que haces entonces? ¡Pah! Los de tres bolsas. Claro, la gente de tres bolsas que se ha sido mordida. No volverá a ir al corte inglés. ¿Qué es lo que hace entonces? Deja de ir. ¡Pah! El perro todavía está más... ¡Uy! 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 ¿Qué hace entonces? Con los de dos. Una vez tienen los de dos, ¿a quién va a morder? A los de una. ¿Y quién entrará entonces en el corte inglés? Nadie. Incluso yo tímidamente voy al corte inglés a comprarme un lápiz. ¿Y cómo veo el pitbull? ¡Uah! ¡Hostia! Te acojonas, ¿no? Perdón la expresión, pero... ¡Ostras! ¿Lo ves? Y dices... Pues ya no entro. Entonces, ¿qué pasa con la inflación en ese momento? Está que... Descontrolada. Así que, ¿qué nos gusta? La inflación, igual que el pitbull, que esté como... Tranquilita. Controlada. Nos gusta un pitbull, tranquilito, controlado, etcétera, etcétera. Perfecto. Pues la inflación controlada, tal, tal, tal. Ahora bien, ¿cómo controlo la inflación? Con los tipos de interés. ¿Qué debería hacer entonces para controlar la inflación? Subir tipos de interés. ¿Cuándo los debo subir? ¿Cuándo la gente está ansiosa de consumo o relajada? Ansiosa, porque la gente empieza a consumir y como va más rápido el consumo que la demanda, que la oferta, se consume más rápido de lo que se produce. ¿Qué es lo que deben hacer los tipos de interés? Subirlos de poquito a poquito para permitir que la oferta se adecue a la demanda y de esta forma no tener crecimiento de inflación. ¿Se ve? Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Que subes tipos de interés, subes tipos de interés, subes tipos de interés y a mí, ¿qué me van haciendo cada mes o cada año en mi revisión de la hipoteca? Suben tipos de interés y al año siguiente, cuando voy a hacer la revisión, ¿qué me encuentro? Con la grata sorpresa de que pago más. Así que, ¿qué es lo que le pongo? A Santa Hipoteca una vela enorme. Santa Hipoteca, Santa Hipoteca, no te enfades conmigo. Por favor, baja. ¿Cómo es bajar? Con los tipos de interés. Entonces, Santa Hipoteca, para que me baje, ¿qué de lo hacen todos los tipos de interés? Bajar, y si no lo hace, ¿qué voy a hacer yo con el consumo? Disminuye el consumo, si disminuye el consumo, disminuye las ventas de las empresas, se cierra la empresa, se disminuye la inversión, aumenta el desempleo, si aumenta el desempleo, si disminuye el consumo, etcétera, etcétera. ¿En qué entramos? ¿En una dinámica, qué? De depresión. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Sí? Entonces, cuando se entra dentro de esta dinámica de depresión, ¿qué debería hacer el banco central? Perdón, voy a decir subir. Bajar los tipos de interés. Si baja los tipos de interés, ¿ahora qué hago? ¡Ah, qué bien, Santa Hipoteca! ¿Ves? Poniéndole ahí 50 cirios, ya me ha hecho caso. Bajar los tipos de interés, aumenta el consumo, aumenta la inversión, disminuye el desempleo, yo otra vez a empezar. Hasta que llega un momento en que cuando este está súper nervioso, ¿qué pasa ahora entonces? Vuelta otra vez a subir los tipos de interés. Sube el tipo de interés y vuelta otra vez a lo mismo. ¿Veis que al final todo esto es muy cíclico? ¿Es muy cíclico o es muy cíclico? Pues esto es lo que se conoce como el ciclo económico.